Habrá aquellos que estarán escuchando esta canalización posteriormente. Y solo como un marco de referencia, estamos parados en medio de una aldea Maya en México en la península Maya. Estamos aquí con el debido permiso de la familia Maya y sus ancestros. Estamos aquí con el debido respeto y de hecho podemos ver lo que ellos han logrado hacer. Mantener sus tradiciones cuando están rodeados por un espacio que no pertenece a su tradición. There is rain y quizás llueve un poco más. Así que aquellos que están escuchando ahora que no se encuentran aquí presentes tendrán una idea de lo que estamos haciendo. Estamos rodeados por diferentes animales y todos estamos parados excepto por unos cuantos que están sentados en rocas mojadas. Vamos a tener entonces una canalización breve. Así que permitamos que inicie. Greetings dear ones, I am Kryon of Magnetic Service. Mis saludos, mis estimados, soy Kryon de Servicio Magnético. Honramos la tierra y honramos la tradición y el permiso para las palabras que estamos pronunciando. Este es el último mensaje de este evento que ustedes han llamado el retiro de la conciencia global. Así que les traemos a ustedes un último atributo. Y estamos hablando de darle la vuelta a la hoja de una energía vieja a una energía nueva. El bamboleo de la tierra dura 26.000 años. Los ancianos, los antiguos ven esto como algo importante, significativo. Que en el punto en donde empieza y termina el bamboleo cuando ves hacia el sol y mides a donde se localiza señala directamente, apunta directamente al centro de la galaxia la gran fuente creativa que muchos llaman la divinidad, Dios. Corresponde al final del calendario del calendario del lugar donde estoy de pie y de las tradiciones de estas tierras. E inicia el principio de un nuevo calendario. Una nueva energía está aquí. El potencial de la conciencia más elevada del planeta y es apropiado que estemos de pie aquí en este lugar donde se dieron las predicciones. Los ancestros vieron que estaba por venir este momento mucho antes de que emergieran los sistemas de creencia modernos. Les voy a dar el último atributo que se refiere a la diferencia entre la conciencia de supervivencia y la conciencia que no tiene que ver con la supervivencia. Regresemos en el tiempo cuando los israelitas caminaban por el desierto. Se habían liberado de Egipto y caminaban caminaban por cuarenta años. Caminaban por una generación en un círculo a lo largo de toda una generación. Y muchos se preguntan por qué sucedió esto de esa manera. Y la respuesta es una sola palabra. En la tolerancia que está insertada a nivel celular. No podían llevar la conciencia de los esclavos a la tierra nueva. Habían visto demasiado. Habían sentido demasiado. Y habían vivido generaciones de esclavitud bajo el dominio de los egipcios. Y era imposible reescribir esa conciencia en un solo día. Toda una generación tenía que transcurrir. Es decir, cuarenta años. Antes que sus hijos pudieran entrar en la tierra prometida. Y les estamos pidiendo a ustedes si ustedes pueden reescribir lo que ustedes tienen como ejemplo de la intolerancia. Conforme avanzan hacia una energía que no permitirá la intolerancia. ¿Pueden acaso reescribir las tradiciones que mantuvieron a lo largo a lo largo de sus vidas? Y decir, ya concluí con esto. Y este es el problema más grande que van a enfrentar. Algunos alabarán, venerarán la energía vieja y nunca podrán hacer el viraje, el cambio. El alma antigua, el alma vieja tiene la capacidad de entrar en situaciones no familiares y en culturas no familiares sin juzgar. ¿Qué están ustedes presenciando que es diferente? Y la respuesta será todo. Prepárense para un viraje que pondrá a prueba la fibra misma de su conciencia. Prepárense para relajar todo lo que han aprendido que se considera como adecuado, como propio. Pónganlo en una repisa y vean alrededor de ustedes y inician una tradición nueva. Estas son las palabras sabias del día de hoy. Algunos de ustedes serán sometidos a prueba en este mismo sentido en la brevedad. Regresarán a sus hogares y serán testados en la tolerancia y serán sometidos a una prueba en el área de la tolerancia. Vean a Dios en cada persona. No hay lo bueno y lo malo. Vean a Dios en todas las cosas. Y así es.